Pero lo que más le interesaba al ejército inglés era su protección, y aunque su blindaje era sólo de unos tres centímetros, bastaba para proteger a su dotación del fuego enemigo. No temas, lema adoptado por el cuerpo de tanques inglés desde un principio como tributo a la piel del tanque que paraba las palas. El tanque fue un arma revolucionaria. Para un hombre en el campo de batalla requería una raza especial de soldado. Uno de aquellos pioneros, George Brown, recuerda aquellos primeros días. Iba a una dotación de ocho en un tanque, el conductor en los mandos principales. A su izquierda se sentaba un oficial que se encargaba de los frenos. Comprobar cañones. Yo era un artillero de Lewis. Había dos artilleros de Lewis en cada dotación, dos a cada lado del tanque. Así que se necesitaban cuatro hombres para llevar el tanque y otros cuatro como artilleros. Combustible dentro. Contactos dentro. Dentro. Comprueben artillería. Te preparaban para hacer todas las faenas. Te preparaban para hacer las secundarias, para manejar las ametralladoras y los cañones de tres kilos y por supuesto como conductor. Artillería asegurada. Comprueben. Neutral. Comprueben mandos. Empezamos. Empezamos. Tiren. Tiren. Dentro. Dentro y fuera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La historia del tanque se puede contar viendo cómo ha dominado cada uno de los tres principios. Primero, el de la protección. Puesto que esto era lo que más valoraba el ejército inglés. Protección para las dotaciones del tanque y para la infantería que iba siguiendo los caminos que los tanques abrían entre las alambradas. Tanque fue el nombre de cobertura que se adoptó mientras se estaban construyendo aquellos ingenios para la gran ofensiva inglesa en el Somme en 1916. El primer día nadie estaba preparado para el avance inglés sin cobertura contra las ametralladoras alemanas y murieron 20.000 soldados ingleses. Dos meses más tarde, con un puñado de tanques, los ingleses ganaron la pequeña batalla de Flerce, con un costo de vidas muy inferior. En cuanto abrimos fuego sobre los alemanes, se desató el infierno. Los proyectiles caían al suelo y estallaban. Cuando empezabas a disparar, te llegaban balas de los fusiles y ráfagas de ametralladora, alcanzando los flancos del tanque. Y a menos que fueran proyectiles antiblindaje, no entraban en el tanque. Solo conseguían abollarlo. Oías aquel estruendo fuera. Era como si alguien le arreara un alambre. Las balas de ametralladora no penetraban, pero arrancaban esquirlas en el interior del tanque y te daban en la cara trozos de metal. Y eso te hacía sangrar. Salías con un aspecto lamentable. Si te alcanzaba un impacto directo, entonces no podías decir nada. Tenías que aguantarlo. Las ametralladoras no paraban. Tu objetivo era ir allí y volver. No había nada que temer. La protección llegó a obsesionar las mentes de algunos diseñadores de tanques. El peso disminuye la movilidad. En el diseño de tanques, esa es una de las reglas de IA. A menos claro está que el tamaño del cañón y la carga de munición se reduzcan. El Matilda inglés, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tenía un blindaje casi impenetrable. Pero su cañón, como consecuencia, era prácticamente un juguete. El Sherman americano evitaba este defecto. Tenía un buen cañón y gran movilidad. Su diseño era casi perfecto. A excepción de su escasa protección, como recuerdan algunos de los miembros de sus dotaciones. Al principio pensamos que era un tanque estupendo. Les hicimos reajustes a las piezas interiores para acomodarlas a nuestros gustos personales. No se ha hecho nunca un tanque a gusto de toda la dotación. Así que quitas unas piezas y las tiras, y pones otras, y alteras todo hasta que queda a tu gusto. Quizá el metal fuera un poco delgado. Nosotros teníamos planchas extras, soltadas justo sobre las portillas de la munición. Íbamos un poco oblicuo hacia el enemigo. Éramos un espléndido blanco. Era todo setos. Teníamos que subir, trepar sobre los setos. Y cada vez que hacíamos eso, mostrábamos la panza del tanque a los alemanes, que disparaban 30 milímetros. Y entonces nos hacían volar. Porque ese era un punto muy vulnerable. El tanque alrededor de nosotros. Era todo metal. Pero la panza, la panza no tenía ese espesor. Así que lo hicieron. Los ingenieros diseñaron un espolón y lo soldaron en el frente del tanque. Entonces, en lugar de remontar el seto, lo traspasábamos. Pero fueron los rusos los primeros que alcanzaron el perfecto término medio entre movilidad, potencia de fuego y protección en un tanque. El resultado se llamó el T-34. Sus cualidades sorprendieron a los tanquistas alemanes, como Henry Metelman. Descubrimos en el T-34 un arma muy efectiva. Nos horrorizaba. Cuando los encontramos por primera vez, ellos rebasaron nuestras líneas. Y tuvimos muy pocas oportunidades de dispararles. Porque tenían esta forma en el frente. Mientras que los nuestros eran más compactos. Era más fácil darle a los nuestros que a los suyos. A ellos era muy difícil acertarles. Las dotaciones alemanas tripulando sus primitivos tanques pensaban que su diseño era bueno. Me parecieron como caballos de hierro. Yo estaba orgulloso de pertenecer a los pánzers. Teníamos el 3 y el 4. Los vi avanzar. Tenían un aspecto impresionante. Pensé que ser miembro de un ejército así es algo de lo que enorgullecerse. Así que empecé a practicar en ellos. El Panzer y después el Tigre fueron la respuesta alemana a su experiencia de encontrarse con el T-34. Pidieron cañones mayores y un blindaje más fuerte. Y los tuvieron en estas potentes máquinas. Pero por fuerte que sea el blindaje, los tanquistas saben que son vulnerables a un tiro acertado. Yo llevé muchos tanques y también trabajé con la infantería y las unidades de apoyo. Unidades de apoyo de tanques. Personalmente yo me sentía siempre más contento cuando estaba en una trinchera. No es que sea una experiencia bonita, pero en una trinchera puedes echar una cabezada, puedes distraerte un poco y en un tanque solo estás allí sentado y solo confías en tu suerte para que no te alcance. Creo que cuando ves a la pobre y castigada infantería allí fuera, a veces sientes un extraordinario cariño por tu tanque. Ese maravilloso regazo de metal dentro del cual viajas. Por otra parte, aunque te protege del fuego de morteros y cañones mientras estás dentro de él, cuando te desplazabas en campo abierto, eras un blanco enorme para los muy precisos y eficaces cañones alemanes. Y si tenías algo de imaginación, eras consciente de lo que pasaría cuando te tuvieran localizado. Los tanques nunca ofrecieron a sus dotaciones una protección completa. Por supuesto que parte de su historia ha sido la mortal competición del desarrollo tecnológico. Cuando aparecía un diseñador con un nuevo blindaje, otros lograban encontrar modos de atravesarlo. Y esto es lo que ocurre cuando falla la protección. Estos restos de un tanque israelí nos dan una idea de lo que ocurre cuando un disparo da en el blanco, pero no la inolvidable visión de un tanque incendiado. En un momento ves una nube de humo a su alrededor y luego ya no queda nada. Y luego de pronto desde el agujero empieza a incrementarse el fuego gradualmente. Es como encender una hoguera en el jardín. Aquello crece. Si llega a la munición o al petróleo, entonces es una bola enorme de fuego. Y cuando ocurre, es un espectáculo aterrador. Nos alcanzó un 88, justo en el medio. Los del frente murieron. El oficial del tanque salió. Yo salí y me quemé. Perdí parte de mi oreja y también me quemé el brazo. Rodé fuera de la parte trasera. El operador tenía que salir detrás de mí. Tenía que pasar por debajo del cañón y salir. Nunca lo hizo. Ya estaba ardiendo y el tanque estalló. Lo acabábamos de repostar con toda una carga de munición. Proyectiles y balas de ametralladora. Todo. El operador salió envuelto en llamas. Le hicieron un favor cuando le rociaron con un extintor y lo mataron. Si le daban a un tanque y había algún miembro de la tripulación dentro, se quemaba. Ese olor a quemado vuelve una y otra vez. Es un olor que se te pega. Todavía hoy odio el olor de la carne quemada. Si en casa el horno se calienta demasiado y la carne se pasa un poco, no me gusta. Es un olor horrible. Los cañones antitanque se hicieron más mortíferos conforme avanzaba la guerra. El 88 alemán fue el más efectivo. Lo hacía todo más mortal, porque los alemanes perfeccionaron el truco de llevar los tanques enemigos a su zona de ejecución. La mayor zona de ejecución de tanques de la Segunda Guerra Mundial fue la que organizaron los rusos en la batalla de Kurz, en julio de 1943. Los alemanes le dieron el nombre en código de Operación Ciudadela y pretendían que fuera el ataque con tanques más decisivo hasta entonces. Comenzaron el ataque con 2.700 tanques. Los rusos, que llevaban ya mucho tiempo esperando el ataque, habían preparado una de las posiciones defensivas más fuertes de toda la historia de la guerra. 6.000 cañones antitanque y millones de minas. La máquina de combate alemana fue machacada por el peso del fuego. Luego, al sexto día de la batalla, los rusos pasaron a la ofensiva, con cerca de 4.000 de sus tanques. La máquina de combate alemana fue el de los rusos. Mil tanques alemanes fueron destruidos. La carnicería de Kurz reveló con harta claridad lo vulnerables que eran los tanques cuando eran lanzados contra fuertes defensas antitanques. La táctica del ataque aéreo se hizo entonces el más mortal enemigo del tanque. Contra el recién desarrollado misil aire-tierra, el blindaje de los tanques se parte como la concha de un caracol bajo el pico de un pájaro. Pronto el tanque tuvo también que temer al infante, que había adquirido un arma miniaturizada contra él. Ahora un soldado valiente podía acabar con un tanque con sólo una mano. La amenaza del misil ha hecho su efecto en los tanques de posguerra. Ahora su blindaje tiene ángulos más pronunciados para desviar el ataque, con huecos para absorber la energía química y con varias capas para fragmentar el impacto sólido. Pero los misiles pueden seguir causando terribles daños, como testifica el general de tanques israelí, Yossi. Mi tanque fue alcanzado por un misil dirigido con alambre, el 12 de octubre en el Golán. El Swingfire inglés es el equivalente de ese tipo de misil. Luchamos con la escotilla abierta. Yo estaba manejando la ametralladora. Cuando llegó, me quedé atrapado por el alambre que guiaba el misil. Luego llegó el segundo. Llegó muy despacio, como una bola de fuego avanzando hacia nosotros. Explotó en la torreta y después un intenso calor se apoderó de todo. Luego sentí que estaba volando y lo siguiente fue que me encontré en el suelo bastante maltrecho. Esta explosión, al contrario que la de un proyectil, no es un impacto. Un proyectil, y yo he estado en esa situación cuando estos alcanzaban mi tanque, es una fragmentación. Esta fragmentación, lo que pasa es que no la sientes. Sientes una enorme ola de calor a tu alrededor y esa presión que te hace saltar. Y tienes suerte si sigues con vida para contarlo. Estos destrozados tanques de las tres guerras árabe-israelíes muestran con harta claridad lo que ocurre cuando falla la protección. Son la horrible muestra del segundo principio en el diseño de todo tanque, potencia de fuego. La horrible experiencia ha demostrado que no existe la protección total. Para sobrevivir, la dotación de un tanque debe controlar los medios de destruir a sus atacantes. Debe tener una poderosa capacidad de tiro. Oficial, artillero, cargador, conductor. Los tres primeros están relacionados con el disparo del cañón. Cuando disparas este cañón de 105 milímetros, toda la torreta se llena con la explosión. Y luego el estruendo de esa pólvora que queda en el cañón, que siempre vuelve a la torreta. Después del tercer o cuarto disparo, la dotación apenas puede respirar dentro. El artillero tiene que hacer correcciones de un kilómetro en medio de todo este ruido. Y es... y es muy, muy duro para el individuo. Los tanques pesados ingleses de la Primera Guerra Mundial eran de dos clases. Uno estaba armado solo con ametralladoras, en su papel de apoyar a la infantería. El otro estaba diseñado para destruir puntos fortificados. Tenía ametralladoras y un cañón naval de tres kilos. El A7V, el primer tanque de Alemania, tenía seis ametralladoras, manejadas por infantes y un cañón servido por artilleros. Los motores eran supervisados por zapadores, así que llevaban una dotación total de 18. Con tantos hombres a los que alojar, era un vehículo enorme y torpe. No es de extrañar que le fuera tan mal en el primer enfrentamiento entre tanques de la historia. El 24 de abril de 1918 fue este enfrentamiento. Al maniobrar para evitar el fuego inglés, volcó y fue abandonado por su dotación. Adecuadamente, su oponente fue el tanque número uno de la sección número uno, compañía A, primer batallón del cuerpo de tanques inglés. Los combates de tanque contra tanque, raros en la Primera Guerra Mundial, se hicieron frecuentes en la Segunda. El calibre del armamento básico del tanque aumentó de un modo constante a lo largo de la guerra. Los aliados fueron superados por los alemanes. Los tanques ingleses estaban bastante peor pertrechados en comparación con los alemanes. Para vértelas con un tanque alemán, era necesario estar a unos 200 o 300 metros y colocar un proyectil o bien en el arillo de la torreta del tanque alemán o en el periscopio. Contra la infantería, la potencia de fuego del tanque era devastadora. En especial si estaba equipado con lanzallamas, como el cocodrilo de Churchill. Había un sitio en particular donde, en realidad, éramos más o menos cosidos por los francotiradores. Cada vez que el oficial de un tanque sacaba la cabeza, le disparaban. Tuvimos un gran número de heridos en la cabeza y pedimos ayuda. Y la ayuda llegó en forma de lanzallamas. Fuego directo y bajo el árbol. Y los cuerpos de los que allí hubiera quedaban eliminados. Entonces seguíamos nuestro camino. Andrew Wilson mandó un ataque así. Comenzamos a disparar inevitablemente antes de lo que debíamos hacerlo. Pero seguimos enviando fuego directo al blanco y hubo un ruido horrible que pareció como el rechinar de las cadenas. Pero de hecho era, creo yo, el alarido de los hombres. Quemamos a bastante gente en aquella ocasión. La visión del cuerpo que había incinerado en lanzallamas era horrible. Desde la guerra, el cañón principal del tanque se ha hecho más potente. La telemetría es mucho más precisa y los sistemas de estabilización hacen posible disparar en marcha. El cañón, que es un sistema principal de armamento y dos ametralladoras. En nuestro caso, tres ametralladoras. El mortero que ponemos, el humo inmediato, las granadas de mano, los sistemas de armas personales que llevas. Todo esto te da a ti, junto con los otros tres miembros de la dotación, una potencia de fuego equivalente a la de toda una compañía de infantería. Sí, puedes dirigir realmente este fuego. Ese es el principal papel del tanque, desplazarse por el campo de batalla y dar esa potencia de fuego bajo la posición de cuatro personas dirigida a un blanco y ganar la batalla. ¡Gracias! 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 El movimiento fue la meta con la que empezaron los visionarios del tanque. Vieron un campo de batalla en el que el movimiento era imposible. Una máquina blindada parecía prometer los medios de devolverle movilidad al soldado, pero ¿pudieron imaginarse aquellos visionarios la asombrosa velocidad y agilidad que alcanzaría su invención? El tercer principio que sirve de base al concepto del tanque y el que más ha hecho para cambiar la faz de la batalla en el siglo XX es su movilidad. Estoy en la torreta de un Challenger, el moderno tanque pesado, y hemos dejado una sección de nuestro rastro a más de 70 kilómetros por hora. A pesar de sus 62 toneladas de peso, el Challenger, por supuesto, irá muy rápido, hasta por el terreno más duro, hacia adelante o de espaldas. Son tanques como este y sus predecesores los que devolvieron a los generales ese elemento de choque que perdieron cuando la caballería desapareció del campo de batalla. El tanque reintrodujo el movimiento en la guerra moderna después del estancamiento de la Primera Guerra Mundial, aunque la velocidad de los primeros tanques resultase insignificante comparada con la de los modernos. En ninguno de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial demostró realmente su potencial como un instrumento de movilidad. Al principio fue usado en tan escaso número que no importó. Luego fue mal empleado, lanzándolo en la primavera de 1917 a un campo de batalla batido por las bombas hasta convertirlo en una ciénaga. En Cambré, en el otoño de 1917, cuando los tanques fueron usados en masa por primera vez, la cooperación con la infantería se rompió. El ataque, brillantemente victorioso al principio, al final fue un fracaso. En Amiens, en 1918, la mayor batalla de tanques de la guerra. Fueron los propios tanques los que no pudieron cumplir su promesa. Demostraron ser demasiado lentos y poco fiables. Sin duda, aterrorizaron a los alemanes, pero no probaron ser un instrumento de ruptura decisivo. Con la victoria de los aliados, el alto mando tradicional pensó que la guerra de trincheras no volvería a aparecer. Así que se rebajó la importancia del tanque. Los americanos incluso abolieron el cuerpo de tanques después de 1918. En Francia, la infantería y la caballería lucharon por el control de los tanques y ganó la primera. Esto significó que los tanques se convirtieron en sirvientes de la infantería. El ejército inglés, aunque bien establecido, en 1926 se vio resentido, en especial por la caballería. Muchos jefes militares vieron la tarea del tanque como un apoyo a las otras armas, en los variados papeles que en el pasado llevara a cabo en la batalla la caballería. Tienes un periodo de escaramuzas cuando te aproximas al enemigo que tienes enfrente. Que en los viejos tiempos fueron la caballería, que te dicen dónde está el enemigo mientras decides si realmente vas a aceptar la batalla y cómo lo harás. Luego tienes una batalla importante en que la infantería tomará una parte activa. Veías a los tanques como algo necesario para dos cosas. Para actuar como una especie de caballería ligera, en cuyo caso querías tanques ligeros, y para actuar en apoyo de la infantería en la batalla principal. Y también para usarla como se hacía con la caballería en la Edad Media, como una especie de acción crucial que ha sido creada para el combate de la infantería. Pero fueron dos ideólogos militares ingleses, Basil Liddlehart y el general Filler, quienes propusieron la idea de la revolución del tanque. Ellos mantenían que el tanque era la clave del futuro militar, que lejos de ser el sirviente de nadie, estaba destinado a ser el rey de la batalla, a cuyo alrededor se organizarían todas las otras armas. Sus opiniones despertaron tanto entusiasmo oficial como la llegada de un matarife a un cuartel de caballería. En Alemania, donde la derrota había destruido el poder de los intereses militares establecidos, Liddlehart y Filler encontraron eco. Alemania tenía prohibidos los tanques por el Tratado de Versalles, pero el ejército había experimentado con ellos en secreto. En 1933 tenían algunos prototipos. Cuando le fueron enseñados a Adolf Filler, exclamó entusiasmado, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Prodigó el dinero en el arma de Panzers alemana, así que en 1939 podía presentar 10 divisiones de tanques. Estaban organizadas para atacar como Filler y Liddlehart enseñaron en una masa compacta, apoyada desde arriba por nubes de aviación táctica. Su propósito era crear un impacto irresistible en un frente muy limitado y romperlo. Una vez lograda la ruptura, era completada descubriendo y explotando los puntos débiles dentro de las posiciones enemigas. Esto sembraría el pánico y causaría daños tanto psicológicos como materiales. Los alemanes llamaron al nuevo concepto Blitzkrieg, la guerra relámpago. Golpeó primero a Polonia y luego a Holanda, Bélgica y Francia. Pero fue en Rusia donde logró sus efectos más espectaculares. El mundo contendrá su aliento, alardeó Hitler, al principio de la operación Barbarroja en junio de 1941. Tres grupos del ejército, cada uno respaldado por el cortante filo de un cuerpo de pánzers irrumpió a través del ejército rojo. Trescientos, seiscientos, novecientos mil soldados rusos y su equipamiento fueron devorados de un solo bocado. La Brutkrieg cambió el rostro de la guerra. Recuerdo que cuando tomamos Rostov con los tanques, yo iba en uno de los primeros que llegaron. Les tomamos la ciudad a los rusos. Conquistar una ciudad, entrar en su plaza y allí todos aquellos tranvías quemados. Tú salías de tu tanque, estabas negro por el humo y el polvo y todas las cosas que flotaban alrededor. Habías tomado una ciudad, habías golpeado al enemigo, eras el dueño de aquello. También habían matado a algunos de los nuestros, a tus propios compañeros. Te acercabas a las otras dotaciones y otra vez estabas riendo. Después uno olvida con rapidez todo ese terror. En el desierto occidental del norte de África, los alemanes también libraron una guerra de movimientos contra los ingleses, aunque no les saliera según sus planes. Los ingleses estaban adquiriendo mejores tanques y haciéndose expertos en su manejo. También en Europa, los americanos se apoderaron con rapidez de los secretos de la guerra de tanques. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía en 1944 para comenzar la liberación de Francia, demostraron a los alemanes que también ellos dominaban la táctica de ruptura. Una potencia aérea aplastante era parte del secreto. Un amplio uso de la radio era otra. El ingrediente mágico para que hasta los propios tanques pudieran controlarse fue el desarrollo de la capacidad de usar los equipos de radio para todo tanque individual en marcha. Aquí, en las llanuras de Alemania, las dotaciones de los tanques Chieftams ingleses desarrollaron el difícil arte de comunicarse por radio. Charlie, Charlie, aquí cero, orden de alerta. Alfa, tres tanques. Dato 619783, misión destruir. Espera, Charlie, estás flanqueando. Delta, señal llamada 1-0, 3-0 y 4-0. Desplazarse alrededor base de fuego llamada señal 1-0 actual localización. Llamada señal 2-0 ocultará y prevendrá movimiento enemigo. Hay otros 10 tanques en tu compañía. Tienes que controlar por radio. Es dificilísimo. Tienes que transmitir con una voz algo metálica todas las emociones. Toda la energía que quieres que ellos lleven adelante en su situación cuando se enfrentan al enemigo. Y quieres que se coloquen en la posición adecuada porque a veces dos metros hacen toda una diferencia. La próxima posición de tiro es justo a la izquierda del granero en el montículo. Posición 1-0. El problema como con cualquier mando militar es saber lo que está pasando y ser capaz de verlo lo mejor posible. Rara vez se podía ver dónde estaban todos. Estábamos siempre concentrados en lo que estaba pasando con la radio tanto como con tus propios ojos y sentías todos esos ruidos y claro está ahí ibas adelante y atrás con la radio. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su apogeo el tanque comenzó a caer víctima del agotamiento en la misma clase de guerra para la que había sido concebido que superara. Una enorme producción iba emparejada con enormes pérdidas. Los ingleses y los americanos que produjeron 30.000 tanques en 1943 descubrieron que necesitaban todo lo que salía de sus fábricas. Los rusos manufacturaron unos 15.000 pero sufrieron unas pérdidas comparables. Pero esta guerra industrial era algo que los alemanes no podían ganar. Aunque asombrosamente produjeron 6.000 tanques en 1943 apenas podían equilibrar sus pérdidas. Kurtz fue un golpe terrible para ellos la primera y mayor de las batallas de agotamiento. El equivalente inglés fue la operación Woodwood donde perdieron 300 tanques en dos días. Fue su gran ofensiva de tanques planeada para romper en Normandía en 1944 y fracasó. En la batalla de Berlín el ejército rojo perdió 2.000 tanques y cañones de asalto en un combate de tres semanas. Los israelíes a veces han podido capturar de nuevo la vigorosa marcha de la Blitki en sus guerras contra los árabes. Pero se han dado cuenta de que las batallas masivas de tanques sobre frentes limitados matan dotaciones y llenan los cementerios de tanques del mismo modo que el frente occidental mataba a la infantería. El tanque también demostró tener sus limitaciones en zonas concentradas en terreno en terreno cerrado en la jungla como descubrieron los americanos en Vietnam es demasiado vulnerable para las armas de corto alcance manejadas por un enemigo oculto. Pero toda la experiencia de la guerra con tanques la buena y la mala hizo de los hombres que vivieron y lucharon en esos monstruos blindados una raza aparte de los otros soldados. el ruido es espantoso no es sólo el ruido de los motores y de las cadenas o del fuego de artillería además del de tu propio cañón es también el ruido que te llega por los auriculares que puede ser absolutamente penetrante también el encierro era muy duro podía ser claustrofóbico allí había una confusión total lo que se llama la niebla de la guerra y lo digo por propia experiencia todas las batallas son caóticas cuando estás dentro de un tanque y en especial si eres el conductor y no ves apenas es caótico recibes nuevas órdenes a cada momento un poco más acá un poco más allá como un soldado de infantería hay un cierto propósito en ello y ves lo que estás haciendo al no tener visión de lo que pasa a tu alrededor se crea una condición caótica en tu mente cuando estás en acción el oficial del tanque está o bien sentado en un asiento pequeño muy pequeño o bien todo el tiempo de pie si estabas de pie solo podías permitirte mirar por el borde de la cúpula y allí tenías que aguantar 12-14 horas al día en ese tiempo haces muy poco ejercicio y descubrimos que estábamos empezando a tener lo que llamaban piernas de oficial de tanque las piernas comienzan a hincharse entre las rodillas y los tobillos y es muy muy doloroso no te atreves a quitarte las botas si te las quitas nunca te vuelven a entrar era horrible yo estaba siempre disgustado realmente nunca lo admites siempre tratas de contar historias heroicas como joven soldado pero el olor y el ruido nunca se van en verano todo está ardiendo en invierno está todo helado cuando llegaba el invierno si tenías ganas de comer algo podías poner patatas bajo las toberas del tanque y dejarlas pasar por los silenciadores durante unos minutos le dabas vueltas y ya tenías un cubo lleno de patatas magníficamente asadas sí, bien asadas y a pesar de las órdenes siempre estábamos haciendo té en nuestros infernillos de petróleo dentro del tanque pero el gran problema cuando estás en acción mucho tiempo tal vez tres o cuatro horas y estás completamente encerrado es que no puedes salir ni para orinar y ya el único modo de solucionar este problema era meter una carga de 75 milímetros en el cañón la disparabas contra los alemanes cogías el casquillo y lo usabas pero tenías que ser muy cuidadoso porque aquellos casquillos estaban muy calientes cuando salían el único servicio que tenía era el casco lo usabas para todo hasta para afeitarte lo usabas para tu servicio abrías el agujerillo y luego lo tirabas por la mirilla y otra vez de vuelta tu cabeza en las operaciones que eran claro está la mayor parte de nuestro tiempo en Normandía y el noroeste dormíamos por la noche bajo una tienda de campaña fuera del tanque si nos molestábamos en montarla quiero decir que a menudo solo nos echábamos a dormir en el suelo con nuestras mantas a veces debajo del tanque porque ofrecía un cierto grado de seguridad aunque había gente que contaba horribles historias de tanques que se hundían y mataban a los soldados cuando estás en un tanque eres como un caracol que llevas la casa contigo todo lo que quieres está contigo tienes que llevar en el tanque todas las pertenencias que necesitas amontonadas en algún sitio del tanque tus sábanas tu manta nosotros teníamos nuestro tanque adaptado para estar en el frente y había estos soportes teníamos cajas de munición con todas nuestras cosillas personales dentro y también alguna que otra botella de whisky cuando teníamos mucha suerte aquí tenéis salud llevábamos los bolsillos llenos de café no nos molestábamos en meter allí municiones el café era importante por la mañana hacía frío y querías una taza de café los tíos de infantería nos adoraban por eso golpeaban con el fusil en el tanque y metían tu taza por la portilla calentábamos el agua para ellos y tenían su café caliente así que nos adoraban comíamos juntos y elegíamos inmediatamente al mejor cocinero de la dotación o del grupo compartíamos los mismos platos de metal no solíamos pasar la misma taza comíamos con los mismos cubiertos todas esas inhibiciones del tiempo de paz quiero decir que estábamos todo lo cerca que un hombre puede estar de otro sin ninguna clase de conexión sexual esto en realidad era una cuestión de amar a la gente con la que trabajabas y no creo que sea una exageración decir que eso es lo que existe en una dotación de tanque era amor en el mejor sentido del término el tanque es y parece probable que lo siga siendo el principal instrumento de la guerra de superficie sus enemigos pueden aumentar pero a pesar de los riesgos y amenazas que acechan al tanque muchos expertos veteranos de la guerra con blindados creen en su futuro mi opinión es que el tanque estará con nosotros muchos años en el futuro pero puede cambiar su forma puede ser un poco diferente de lo que parece ahora el concepto de la plataforma móvil llega al campo de batalla en tres dimensiones en primer lugar la protección en segundo la potencia de fuego y tercero la movilidad eso durará mientras haya guerras el auténtico problema en el campo de batalla actual como lo fue a través de los siglos es el de cómo avanzar frente al enemigo no es nada fácil la evolución del armamento en todos los ejércitos tiende a favorecer la defensa tiende a hacer muy difícil avanzar desde donde tú estés hasta donde esté el enemigo para eso es para lo que fue en origen producido el tanque y eso es lo que se le exige en primer lugar como un medio de llevar potencia de fuego de un sitio a otro frente a un fuego considerable del enemigo bueno no puedes hacer eso sin un buen blindaje a tu alrededor no puedes hacerlo con un chaleco antibalas no puedes hacerlo en un helicóptero que es muy vulnerable en el campo de batalla por lo tanto requieres una forma de movilidad que te tenga sobre el terreno que debe ser mecánica porque si has de llevar una protección contigo ha de moverse con medios mecánicos el problema para el tanque en el futuro será qué tipo de potencia de fuego llevará con él es y y y ¡Gracias! ¡Gracias!